hola qué tal bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández bueno les comento este es un vídeo que me habían pedido hace ya tiempo alguna gente y que lo voy a hacer a mi estilo es decir perdonadme no sé hacer vídeos estos guapos que es el agente review de aparatos y yo lo hago estilo agrario estilo torpe así que perdonadme es lo que hay no puedo hacerlo de otra manera también si dais algún bote de lejía detergente o de cualquier otra cosa tengo en el pc en la alacena es decir no tengo otro sitio así que bueno el tema es que hace unos días bueno hace unos días ya bastantes días hice un podcast de dando mi opinión revisando este aparato un switch kvm es un aparato pues para conectar varios equipos al mismo tiempo a un solo monitor a un solo teclado y a un solo ratón en mi caso tengo este pc pc clónico donde tengo linux cadena en este momento también tengo una mini torre un mini pc me compré hace muchos años en el carrefour la lenovo la conocen ya por el blog y también tengo el mac mini antaño cuando yo era más más torpe que ahora sigo siendo torpe pero antes era aún más cuando quería cambiar de un equipo a otro lo que hacía era desconectar manualmente todo el cableado usb monitor cable de red etcétera y conectarlo a otro equipo quería cambiar de este al otro desconectar todo que más que cosa de cada por otra verdad y conectarlo a otro eso es una cosa aparte de trabajosa y cansina pues que puede con el tiempo seguramente que los conectores usb y todo eso cojan holgura así que por pereza hace muchos años que yo sabía la asistencia de estos tres de estos cambiadores de estos kvm pero por pereza nunca me compré ninguno y gracias al consejo de el amigo ernesto el app developer el app developer me recomendó este este solamente hdmi lo digo solamente hdmi no tiene por no tiene puertos vga ni dvi mi monitor mi monitor es solamente dvi y vga no es hdmi también hay que hay que bueno hay que recalcarlo no vga y dvi entonces este este kvm que se llama en las notas del vídeo dejaré el enlace amazon aquí pone pw y de guay porque es muy guay compatible 4k hdmi usb y hasta cuatro equipos tienen para cuatro equipos las conexiones pues son bastante sencillas cuatro puertos usb 2.0 y delanteros para conectar cualquiera el cualquier periférico en mi caso tengo ratón y teclado ratón usb y teclado pues está aquí el ratón y teclado y y veis pues hasta para cuatro equipos pc 1 pc 2 pc 3 pc 4 y las luces indicadoras de de del equipo que está encendido y el que están en pantalla el monitor ese momento que tiene dos lucecitas bueno y la luz de power que avisa que está encendido este este kvm viene esta cajita de cartón simple sin número un corcho debajo de las papeles y trae trae cuatro cable cables de datos usb por un lado y la otra conexión gorda por el otro no vais trae cuatro y nada más y el adaptador de corriente no para conectarlo a la luz y ya está entonces esto quiere decir que cuatro cables tenemos para conectar a cada pc un cable de datos y al de este consejo al cabo m en la otra punta entonces yo lo que hice fue me compré en amazon los productos de amazon basic estos más baratitos cuatro cables hdmi 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 por una punta hdmi por otra punta hdmi hdmi y me compré también en amazon de la marca green más baratilla que lo está pegando mucho ahora mismo pues cuatro cables de red ethernet esto concretamente son cat 7 porque yo tengo 600 mega simétricos y necesito un cable compatible con él con esas velocidades no aunque con casa y valdría ya no estos son casi 7 u green cable de ethernet ok pero bueno visto esto vamos al lío el kvm tiene el cable del power que está enchufado evidentemente como se ven por las luces y el cable de salida de monitor salida hdmi en este caso tengo un cable salida por la salida hdmi de kvm en una punta es hdmi y termina llega hasta el monitor por detrás no se ve pero termina en dvi también comprado en amazon un cable dvi hdmi hdmi va enchufado a la salida kvm y la punta que termina en dvi va enchufada al monitor también se puede comprar un adaptador no adaptador hdmi de hdmi dv como yo pues tenía en mi tiempo no sé si lo tengo por aquí dejadme en mi tiempo tenía vamos a ver aquí está en mi tiempo tenía bueno sigo teniendo el adaptador que trae el propio mac mini debe ir por ahí y hdmi por ahí esto se puede enchufar a la salida dvi del kvm y esta punta se enchufa el cable dv y dvi del monitor una punta dv en el monitor y la otra punta dv en el adaptador me compré un cable dv y de una sola pieza en cable dv hdmi para estar más más cómodo bueno empezamos cable de alimentación cable de salida dv y a ver si se ve aquí si puedes avanzar ok salida de viva al monitor y ahora el cable azul es el cable de datos en la punta gorda se enchufa en la punta gorda en el en el kvm y la otra punta se enchufa como veis en cualquier puerto usb del pc aquí en el pc 1 tengo el mac mini ahora en el pc 2 bueno también decir salida cable salida de hdmi se enchufa también al pc entrada perdón en la kvm sería entrada hdmi se enchufa la salida de hdmi perdón hdmi que la salida del pc con tanto sigla no nos estamos liando bueno mejor dicho ya me estoy liando sería más mini datos y hdmi el cable de datos para controlar el ratón teclado etcétera no aquí entrada el es decir esto sería el mac mini que me dio y aquí tenemos en el mac mini a ver si lo damos la ahí está la salida de datos el cable usb y salida de hdmi del mac mini que iría aquí a la entrada del pc 1 tenemos pc número 2 este el crónico grande entrada hdmi que va en la punta la salida hdmi del pc cable de datos entrada del pc 1 va a un puerto usb del del pc ok y número 3 equipo número 3 entrada de datos y de hdmi y aquí pues iría no se ve por detrás porque está guardado al pc lenovo vamos a encender el monitor bueno vamos a encender el monitor a mover un poquito a ver si se ve en este momento tengo los tres equipos al mismo tiempo enchufados aquí tenemos el mac macos sistema perdido macos como veis perfectamente vamos a arrimar y veis el finder bueno tenemos que yo quiero cambiar veis las dos lucecitas significa que el que está en pantalla es el pc 1 que es el macos en el pc 2 tengo care neón que quiero cambiar al pc 2 aún teniendo el pc 1 encendido con macos o bien le doy el botoncito tarda unos tres segundos y veis que se va a cambiar aquí tenemos que adn o como es evidentemente adn o ok y si quiero cambiar al pc 3 al pc lenovo pues le doy al botón de pc 3 vais ahora mismo el pc 2 que tengo care neón pues tiene las dos lucecitas indicando que el que está activo en pantalla quiero cambiar al pc 3 en este momento tengo windows 10 en el lenovo el botoncito uno dos tres 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 segundos tarda cambiar y como veis aquí está el maléfico el perdón está el maléfico windows 10 en el pc lenovo quiere decir que de esta manera hay como estoy de esta manera es muy cómodo trabajar con un kvm con varios equipos a la vez y teniendo un switch un switch de kvm un cambiador un ladrón de equipos podría decirse pero no ladrón en el sentido de robar no sino simplemente de cambiar no como veis tengo ahora mismo windows macos y linux al mismo tiempo en tres equipos distintos un solo monitor un solo teclado recomiendo los microsoft para linux van excelentes y un solo ratón y tres equipos y ya está pero aquí ya tengo ya esto ya extra el micrófono donde hago los podcast y grabó los vídeos los cascos son de audio técnica el iphone está aquí reposando una base que me compré ayer en amazon muy bonita por cierto para el ipad y bastante resistente y bueno y la mesa llamaja pequeñita que suelo usar cuando grabó los audios para el audio de los vídeos aquí también tengo pues la ocurre en carles dos y dos segunda generación este pequeñito switch cambiador usb hub no ha dicho un capo sd que está enchufado al mac mini no para tener más puertos disponibles todo esto yo quería tenerlo así y al mismo tiempo tener sitio para poner estos monitores de audio maquillé van conectados a la mesa yamaha puedes tener los maquillés en la mesa como veis tengo una mesa bastante pequeñita una mesa vieja me arreglo mi cuñado hace muchos años y tenía que buscar el modo de tener los tres equipos más los monitores de audio más la mesa de mezclas o la interfaz de audio todo al mismo tiempo entonces conseguir poner los monitores en las esquinas el micro los auriculares están ahí el monitor webcam y bueno me compré esta base en amazon pero como no cabía la focus debajo en un contenedor de basura de una obra donde echan los escombros unos listones de madera los cogí los corte y le puse aquí estos tacos para levantar la base y así poder meter la focus ray debajo y así tengo dos monitores de audio el monitor el monitor propio de pantalla teclado ratón un solo monitor un solo teclado un solo ratón tres equipos dos pcs y un mac mini conectados al mismo tiempo gracias a este suite o este cambiador kvm hdmi compatible solamente para cuatro equipos os dejaré el enlace amazon en la cajita de descripción del vídeo aquí tenemos el router movistar de 600 megas simátricos fibra y bueno nada más un pequeño truco para cambiar de que viene también en amazon en la descripción para cambiar de de un pc a otro sin necesidad de tocar los botones veis que está en el número 3 lo que sería en windows 10 se puede hacer mediante atajas de teclado tocando dos veces rápidamente la tecla que pone blog des desplazamiento y el número al que quieres ir en este caso en el 1 tengo el mac en el 2 el pc grande con cadenio y en el 3 que tengo windows 10 estamos en windows 10 romanos por ejemplo a marcos dos veces rápidamente aquí y al número 1 y ahora unos tres segunditos como he visto antes y ya tenemos aquí en el macos macos hay sierra si me quiero ir a cadenio que está en el pc número 22 veces rápidamente aquí y nos vamos al número 2 tres segunditos y tenemos acá de neón como veis tres equipos un solo monitor un solo teclado un solo ratón y todo al mismo tiempo tres sistemas operativos macos windows linux porque tener solo uno cuando podemos tenerlos todos y nada más este espero que os haya servido de utilidad siento no enseñar esto mejor pero ya está todo conectado veis aquí todo perfectamente conectado aquí tengo el otro equipo como veis porque para cuatro solamente tengo tres las conexiones muy bien esta es la única forma que he tenido de poder tener toda la vez con este mueble citó aquí un pc aquí abajo otro el mac mini aquí los altavozas un monitor micro mesa y más o menos así me voy defendiendo hasta que me pueda apañar como esta semeja está un poco ya vieja una mesa más grande donde me quepa todo la llamaja grande también quiero que quiero meterla cuando sea este equipo está siendo grabado con el xiaomi mía 1 xiaomi mía 1 y un micro la balear rode smart love love espero que os sea de utilidad este vídeo por si tienes varios equipos y tenéis de hdmi pues simplemente apañaros este no de guay cuatro cachos de mi usb kvm suite 4 por 1 sino también podéis seguir si si tenéis vga y dv y como yo o podéis apoyar un cable hdmi dv y hdmi vga o como como enseñantes ya no se dejando lo tengo madre mía como enseñantes pues algún tipo de adaptador tipo así el que trae el más que nada más si te ha gustado este vídeo compártelo dale a like si te ha gustado y bueno ya sabéis yo yo fernández yo yo 308 twitter y el telegram y nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo audio o post en salmorejo geek.com chao